Música Y estoy aquí en Medellín, pues, trabajando en una residencia en el MUA Lab, en el Museo de la Universidad de Antioquia, y el proyecto va sobre los fuegos artificiales y toda la cultura que hay alrededor en estas fechas que además fueron como la alborada y las navidades donde se concentra todas las festividades de pirotecnia. He visto que la pólvora, el tema de la pólvora está muy polarizado aquí en Medellín, hay gente que le gusta muchísimo y le encantan las celebraciones con pólvora y en cambio gente que le gustaría que desapareciera por completo la alborada y cualquier evento relacionado con la pólvora. Y yo pienso que aunque su origen, concretamente el de la alborada, sea violento, sea a causa de la desmovilización del bloque gratis en el activar, que se dedicó a repartir pólvora como para celebrar en las zonas que ellos tenían control, pues aunque tenga este origen, creo que la gente ya lo ha adoptado de una manera de expresión, como una manera de expresión cultural y folclórica, de decir pues estamos aquí, nosotros vivimos aquí en la ciudad y nos apoderamos de ella, aunque la pólvora y la pirotecnia esté prohibida y la alborada también. Y creo que es algo en cierto modo bonito también como la gente decide que quiere celebrar eso y lo hace. Esta es una gran salida. Esta es una gran salida. Gracias. 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 Gracias.